de los disfraces que visten a la gente para la llamada celebración de Halloween. El día de los trucos se ha convertido en todo un evento global. En Calle Hueso cientos de personas vistiendo prendas elaboradas, participaron en el famoso desfile de fantasía Fantasy Fest para celebrar no solo el muy anticipado evento anual, sino también para mostrar al mundo su perseverancia tras sufrir los efectos catastróficos del huracán Irma a su paso por la Florida. Las celebridades de Hollywood y más allá también celebraron la fiesta más terrorífica del año. El cantautor venezolano Nacho aterrorizó como un zombie. La estrella reality Kim Kardashian apareció como una princesa árabe. Demi Novato lució un traje de Selena la icónica fallecida cantante mexicana, mientras que Shakira y su esposo Piqué mostraron esta foto en su cuenta de Instagram. Pero Halloween no solo se celebra en Estados Unidos y no solo se celebra entre los seres humanos, los mascotas también forman parte del popular día feriado. En Perú decenas de perritos compitieron por el premio de mejor disfraz. Los animalitos se hicieron pasar por piratas y también vistieron prendas nacionales. El público tuvo la muy difícil tarea de escoger tres de los disfraces más creativos. Las tres mascotas mejor vestidas se llevaron premios caninos. Los organizadores también aprovecharon el evento para ofrecer adopciones con la esperanza de que estos perritos rescatados pudieran participar en las festividades del año que viene. Roxana Romero, Martín Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!